Después de ti, Rabi, si te vengas un montón A ver, tú para ti ver, estoy nerviosa Luzos, luzos Hey Wild Dance, it's your quest time again And this way, don't you know I don't hear anything, I don't hear anything 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 I know what she's saying I can't eat the bread In the interval Marty will talk the same Because she's doing something I mean, what is it? No, wait Tell me what you want No, for whatever reason I'm not going to be a problem I'm not going to be a computer I'm playing on the computer I'm not going to be a laptop It's a little bit It's not possible My friend, you know I'm not going to be a computer No, I'm not going to be a computer Yo pensé que iba a esperar veinticinco segundos y que lo pensaba. No terminé de decirlo ahora, es genial. Es que lo fue haciendo en un tiempo. No terminé de hablar. Te puedo ir haciendo todo lo que van diciendo. Es que creo que... Es que creo que... ¡No! ¡No! Va a tocar hablar. Va a tocar algo. ¿Cómo lo descubriste? De muy chiquita, de la hija única que tenía mucho. Entonces leía todos los carteles de la calle. Al revés. Y lo hacía a la derecha, al revés, y lo hacía separando en sílabas. ¿Entendés? Después decías que íbabas al revés. Todos los días lleno de colegio. ¿Sabes que un día? Literal estaba hablando con mi papá y le dije... ¡Ah, es una palabra! Así, me dijo una palabra y se la dije al revés. ¿Entendés? Y me empezó así.